Te echo de menos. Eres mi amigo. Esto ha llegado el momento, ¿no? Es... Tengo que intervenir. No sé qué estás haciendo, ni si crees que te sirve, pero como amiga decirte que no funciona. Dime qué debo hacer. ¿Te acuerdas de esa bici tan chula que tenías? Sí. Lo que vas a hacer es rescatar ese cacharro y meterte en un ferro. Te vas a ir a casa de mi padre. No hay tele, ni internet, nada. Solo estás tú. ¿Ni tenedores? Tenemos un par de tenedores. A lo mejor necesito pincharme la cara. Perdón, perdón, perdón. Me han dejado la casa y... ¡Eh! ¡Eres Hannah! Perdona, hola. Soy el amigo de Iris, Jack. Estás en una isla. Es muy tarde y estás bebiendo sola. ¿Qué te pasa? Acabo de salir de una relación de siete años. ¡Buf! De ahí el tequila. Admito que lo de beber acompañado no está tan mal. Abajo y adentro. ¡Buf! Y adentro. ¡Jack! ¿Qué haces tú aquí? Yo qué sé. ¿Conocés a mi hermana? Te la quería presentar y mira... Nos conocimos anoche. Lo sé, qué locura. Pero, ¿cómo tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No le molestaría saber que nos acostamos? ¿Por qué? Porque, no sé, es tu hermana. Sí. Y yo su mejor amigo. Es muy raro. ¿A ti te gusta mi hermana? No, a mí no me gusta tu hermana. ¿Te gusta, Jack? No sé, parece un tío majo. Creo que estoy enamorada. Tienes razón. Es mejor que no lo sepa. Hace mucho tiempo que no te veía tan feliz. Tienes razón.